Me pregunto dónde veremos la luz Cuando podremos controlar la oscuridad Cuando nos alejaremos de esta larga noche Cuando entraremos de nuevo en la claridad Me pregunto cuándo acabará esta paliza Cuando dejaremos de estar tan lejos Cuando dejaremos de parecer tan duros Cuando todo volverá a ser normal y no oscuro Por fortuna estamos todos a este lado Nadie se ha ido, todos se han quedado Luchando juntos y solidariamente Contra este mal que llegó de repente Me gustaría poder decir abiertamente Que todo se irá como vino Y de repente Que volveremos a abrazarnos hermanos Y que veremos la luz Y que estaremos sanos Estamos metidos en una gran curva Una gran curva que no tiene fin Donde solo el amor lleva al volante Donde todos esperamos Que llegue el fin Me pregunto dónde veremos la luz Cuando podremos controlar la oscuridad Cuando nos alejaremos de esta larga noche Cuando entraremos de nuevo en la claridad Me pregunto cuándo acabará esta paliza Cuando dejaremos de estar tan abajo Cuando dejaremos de parecer tan duros Cuando todo volverá a ser normal y no oscuro Pero por fortuna estamos todos a este lado Nadie se ha ido, todos se han quedado Luchando juntos y solidariamente Contra este mal que llegó de repente Me gustaría poder decir abiertamente Que todo se irá como vino y de repente Que volveremos a abrazarnos hermanos Y que veremos la luz Y que estaremos sanos Estamos metidos en una gran curva Una gran curva que no tiene fin Donde solo el amor lleva al volante Donde todos esperamos llegue el fin Estamos metidos en una gran curva